Chicos, bienvenidos a un nuevo video, el video que les había prometido hace dos días En el cual veremos los vales de Fortnite, el origen, o más o menos pues de donde están inspirados o de donde sales de la vida real Pero antes vamos a leer la Santa Biblia Vamos a leer un versículo por favor todos de pie Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová Palabra del Señor No, ¿cómo es? Vale, en primera, este es salto a la fama Vemos que la sacaron de chicas japonesas Y voy a poner mi cámara más abajo porque si no Pues eso, este baile en realidad no lo tengo, sí, pero este ya me lo sorprendí El pollo lo sacaron de una serie, vale Hombre, el pollo tampoco nunca me lo compré en realidad, me pareció muy tonto el gesto Pero si hubiera hecho en plan así, siempre lo compraba Vale, este todo el mundo sabe que lo sacaron de Dame tu cosita Esta pendejada es súper conocida Incluso canales como PrestonPlay de habla inglesa empezaron a subir un chingo de esto Roleplay de Dame tu cosita Y la verdad es que nunca me gustó la pendejada esa Vale, el chasquido obviamente lo sacaron de... Este es súper obvio, vamos a adelantarlo creo Ah, mira, este baile lo sacaron de ahí, ¿en serio? Ah, pues no lo sabía, ¿eh? ¿Y esto qué es? Este es de Halo, este es una convención Lo hicieron ahí por primera vez Vale, en realidad esto todo el mundo lo ha hecho, eh No es por nada creo, yo lo he visto un chingo de vez El sin huesos, el sin huesos es en la vida real Ah, la verga Ah, pues sí existe, la verga Yo estaba pensando el otro día con Anthony en plan ¿Quién haría el sin huesos en la vida real? Pues ahí lo tenemos Yo confiadísimo que lo habían inventado lo de Fortnite ¿Y esto qué? Ah, vale, el baile del pase de batalla Pues en realidad este baile nunca me gusta mucho, eh Pero si es súper popular A ver, siguiente, siguiente, siguiente El, madre patria Esto que bailan súper cabrón los tipos, ¿no? En plan, y... ¡Ala, ala, ala! Se mamó, mira como lo hacen A ver El shuffle Uy, lo hace igualito a la verga ¡Ah, ya! No es igualito, huevo, que verga Lo copiaron exactamente O la chica le hizo el shuffle cuando le sacaron el baile este Pues no lo sé, pero Lo hacen igualito Ah, vale, es el que me gusta En, en, en orden, en orden Eso es chevere en realidad, eh Se llama malo Ah, pero el shuffle estaba súper, súper, súper cool, eh En realidad En la vida real se ve más chevere De hecho, yo quisiera ver el, el último baile que sacaron ¿Cómo se llama? Look and pop en la vida real Uy, respeto, respeto Difícil, difícil también, difícil Toma 14 La zambullida es una porquería en realidad, eh Este video lo vi en la tienda Dije, ¿Quién pelea se va a comprar la zambullida? Pero bueno ¡Uy! ¡Hala, virega! ¡Hala, virega! Si nos sacaron la vida real El, el El reanimado Y mira Las japonesas se maman Uy, si bailan súper cool ¡Uy, el meneo! ¡Qué virega! ¡Ja, ja! ¡Uy, el meneo también está en la vida real, weón! ¡Uy, cómo la! Uy, si se mama para hacerlo así ¡Qué virega! ¿Cómo la hace? ¡Qué virega, weón! Así se mamó La, así está difícil la verdad, el meneo El loser No, este que ya sepa lo sacaron de un futbolista, ¿no? Que cuando celebró hizo así Y empezó a bailar Pero acá hay un robot No sé por qué Se guiñó lo sacaron de un futbolista ese baile Pero bueno Ahí está, pero el baile de Carlton Así se mamó Este baile yo lo tengo en realidad Este baile es muy chévere También tengo el otro De Will Smith Que salió en el último Pero bueno, creo que eso no va a aparecer aquí Porque este video es un poco antiguo Ok, el baile ¡Ja, ja! El baile gratis es de la guerra, eh ¡Ja, ja! ¡Oh, y Aaron! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Oh, en realidad el baile es un poco difícil La hacer en la vida real O sea, juntos Hacer todos los Exactamente igual Y lo hace súper igual el pendejo No sabía que lo habían sacado en la vida real ¿Este cuál es? Vale, este no me gusta tampoco, eh Pero vale, no se acaba también de Él es Jimmy Curry ¡Ah! Este es el Gundam Style ¿En serio? Ah, pues mira Lo vi en la tienda Pero no lo compré Porque no me gustó mucho En realidad Pero es el Gundam Style La tontería esta Este baile es súper popular Por este chico En realidad el paso de baile No sé por qué Es tan popular Para serte sincero Pero pues también lo hicieron en Fortnite ¿Por qué no? De hecho, si es que sale en la tienda Creo que lo compraría En realidad No te voy a engañar ¿Hay algún baile que se hayan inventado Los de Fortnite? Porque yo pensé O sea, yo en un principio Pensé que los del pase de batalla Sí que se los inventaban A ver si hablo bien Pero pues ahora veo que no Porque ese también es el pase de batalla Pensé que vendía a nosotros Los... No, hombre Este me... Este me... Mejor le sale a Anthony A la verga Mejor le sale a Anthony Este que... Este ni siquiera es un baile Vale, el Dab que conocemos todos Que esto ya no es novedad El Dab... De hecho, cuesta 500 Este porquería de baile Ah, la verga El mismo que decía Decía el meneo Pinche azulito Se hace el... El... Oh, ya, la verdad Que chévere ¿Cómo lo hace? Si se maman El boogie down Este baile no es... No es este... Este baile es el que ganó Pues la... El concurso de Fortnite Mandaron como que un concurso Bastantes bailes Los fans Y pues ganó este Uy, disco, disco, disco Ahora este no me sorprende en realidad A ver con... Uy, se mamo Este en la vida real Yo pensé a mí que se lo había inventado ¿Viste cuál es? El flapper Este tampoco me sorprende mucho El anterior sí se mamo El que se dio la vuelta entera Y cayó así Bueno Bueno, vamos a dejar por aquí el video Seguramente hay más Porque esto es un poco antiguo ya Pero bueno, espero mucho que les haya gustado Ya saben que si quieren más videos de Fortnite Pues pueden dejar en los comentarios Que cosa quieres que traiga Espero mucho que les haya gustado Like, poquitos, comentes Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!